¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Hace poco salió el WhatsApp Plus 14.02 de HeyMods, y como siempre, aquí en tu canal José Matsu, además de dejarte los links de las descargas, también te mostraré todas las cosas sabrositas que tiene este nuevo WhatsApp Plus, y también te dejaré mi opinión sincera sobre esta APK. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Lo más llamativo de este WhatsApp de HeyMods, es que como ves, tiene estilos animados, y con los nuevos emojis. Incluso esta versión viene con mensajes bomba, y otras características que aquí mismo vamos a ir revisando. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Y qué va a pasar con este WhatsApp Plus? ¿Con las nuevas condiciones de WhatsApp? Las políticas y condiciones de WhatsApp se aplican a la cuenta del usuario, no al tipo de versión de WhatsApp que uses. Y si ya la aceptaste en el WhatsApp normal, ya no saldrá en el Plus, y viceversa. También quisiera aclarar que... No, bueno, ya no hay más preguntas, más ratito. La verdad, yo no toqué este tema en su momento, porque es algo que sí o sí iba a pasar. Compartir tus datos es algo que ya hace Facebook, Instagram y Telegram. Pensé que WhatsApp sinceramente ya lo hacía, pero no, se le ocurrió notificar. Algo extraño en ti, WhatsApp. Pero seamos realistas, igual vamos a seguir usando WhatsApp, ya que lo seguirán usando nuestros papás, profesores y otras personas. Por eso tú, te atreverás a seguir usándolo. ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Claro que sí! Y en el primer comentario del video, te dejaré el enlace para que puedas descargar este WhatsApp Plus 14.02. Pero si vienes del futuro, y la versión ya se actualizó, también te actualizaré el enlace, mi querido rufiancito. ¡Métame lo jodas! Por eso, si quieres andar actualizado, suscríbete a mi canal, déjame un batisabrosito, y activa la campanita para tener todas las versiones más actuales y recomendadas de WhatsApp Plus, y de todos los mods más populares de WhatsApp. Además, como ya comunicó WhatsApp, ahora se han retractado, y hasta casi que pidieron disculpas. ¡Buen intento, paposo! Tarde WhatsApp, tarde, ya que la gente se instaló otras apps, y usarán menos tu aplicación. ¡Creo que el estafador resultó estafado! Pero no es tanto así, digamos que pecó de miedoso. Bueno, para instalarlo, primero debes hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Esto es muy importante, para no perder tus chats. No lo olvides, bueno, ya te advertí. Es inútil llorar por la leche derramada, ¿entiendes? ¡Ah, pero tú me dirás! ¿Cómo creo una copia en mi dispositivo y no en el Drive? Primero vamos a los ajustes de WhatsApp, luego nos dirigimos a la pestaña de chats. Dentro de chats, vamos a escoger copia de seguridad. Y en copia de seguridad, en las opciones que dice guardar en Google Drive, tenemos que asegurarnos que esta opción esté marcada como nunca. Así, cada vez que crees tu copia de seguridad, se va a crear en tu dispositivo local, no en Google Drive. Y luego, ¿qué procede? Pues a desinstalar. ¡Desinstala el token o más! Yo sé que lo harás bien. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y ahora sí, vamos a instalar. Vamos al primer comentario y hacemos clic en el enlace, el cual te llevará a mi página donde se actualizará automáticamente la última versión de WhatsApp Plus y también verás algunas opciones de otros WhatsApp Plus de otros desarrolladores. Una vez que descargamos el archivo, si es la primera vez que descargas una APK, tendremos que darle permiso a Google Chrome. Luego vamos a APK y a descargas, según tu dispositivo. Y seguimos los pasos comunes de instalación. Y ya tendrías tu nueva versión de WhatsApp Plus 14.02, que tiene algún pequeño detalle más que hacer para que todo te quede bien sabrosito. A mí me han dicho que si uso otro WhatsApp, me van a banear la cuenta. Esa es una información inexacta. En realidad, WhatsApp no puede saber qué tipo de WhatsApp estás usando. La razón por la que WhatsApp no quiere que uses otra APK, es porque no quiere que spies o hagas spam a otros usuarios. Pero yo quería espiar una cuenta. Espíame esta. Tal vez, es probable que no veas los nombres de tus contactos, solamente los números. Esto es porque primero hay que ir a aplicaciones. Y vamos a darle todos los permisos. Acceso a contactos, a teléfono, micrófono, cámara. Pero no te asustes, que esto WhatsApp ya lo hacía de forma automática. Sin embargo, este WhatsApp Plus necesita tu permiso, tu bendición. Es más buena gente. Pero si es muy noble. Vamos a acompañarlo. Y una vez que diste los permisos, solo debes esperar la sincronización, que puede demorar algunos minutos, y ya verás los nombres de tus contactos. Y si en caso no cargaron tus chats, este procedimiento te lo explicaré al final del video. Y algo bien sabrosongo, es que en este WhatsApp puedes descargar los estados con un solo clic. Ya sean imágenes o videos. Incluso puedes ver esos estados que hayan sido borrados. Así que si alguien puso su pack por error, tú lo vas a poder ver. Escucha cara de nalga, a eso se le llama estrategia. Y como ves, también tiene mensajes bomba. Ideal para los tóxicos. Ah caray, eso sí me interesa, eh. A mi opinión, si bien este WhatsApp es el más animado, algunas animaciones pueden dificultar el leer el nombre de los contactos y los mensajes. Y obviamente su proceso de instalación es el más complicado en comparación con otros mods de WhatsApp. Aunque es el más vistoso, sí. Pero si lo que buscas es una instalación fácil, una buena estabilidad y estilos personalizados, entonces te recomiendo el WhatsApp Aero o el WhatsApp Plus de la línea 9.00. Que obviamente son mis dos mods favoritos. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa. Y bueno, lo prometido es deuda. Si tuviste problemas para recuperar tu copia de seguridad, lo debes hacer de la siguiente forma. Primero vamos a entrar al administrador. Dentro vamos a desplazarnos a las opciones para ver las carpetas. Eso depende de cada dispositivo. Y aquí vamos a buscar la carpeta WhatsApp. No WhatsApp Plus, sino la carpeta WhatsApp. Luego entramos y vamos a buscar dos carpetas. Vamos a ver cinco, pero vamos a seleccionar solamente la carpeta Database y también la carpeta Backup. Una vez que las seleccionamos, tenemos que copiarlas. Si abajo no ves la opción, vamos a los tres puntitos y escogemos ahí la opción Copiar. Seleccionamos. Y ahora vamos a indicar el destino. En este caso, obviamente el mismo dispositivo. Escogemos Almacenamiento Interno Compartido. Y una vez que estemos dentro, ahora sí, vamos a buscar la carpeta WhatsApp Plus. Que es donde tenemos que pegar los archivos. Pegamos los archivos. En la opción Pegar. Y básicamente eso sería todo. Ya podemos ahora restablecer nuestra copia de seguridad. Pero para que se pueda reconocer, lo que debemos hacer ahora es hacer clic sostenido sobre el icono de WhatsApp Plus. Y vamos a escoger la opción Información. Luego vamos a borrar los datos. En este caso, limpiar los datos. Lo que aparece en la parte final. Y vamos a escoger la opción Borrar Datos. Y listo. Eso sería todo. Ya podemos entrar nuevamente a nuestro WhatsApp. Y nos pedirá que instalemos nuevamente nuestros datos. Donde ya podremos cargar nuevamente nuestra copia de seguridad que acabamos de recuperar. No olvides dejarme un like así de grande. Y tocarme la campanita. Para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.